Banco Corbanca, te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Hace casi 15 días llamé yo al doctor Yesid Reyes, quien está en pantalla, y le dije, ministro lo felicito. Y me dijo, ¿qué me dijo usted, ministro? ¿Quién me dijo? No lo creo. Primera noticia. De acuerdo. A Yesid Reyes lo conocí en un momento desgraciado. Él me acompañó en una transmisión trágica de un hecho trágico, como fue la muerte de su padre, Alfonso Díaz de Chandiga, cuando el M-19 se tomó al Palacio de Justicia. Le decía hace un momento al nuevo ministro de Justicia que es un homenaje que yo creo que el país representado en su gobierno le hace hoy al desaparecido presidente de la Corte Suprema de Justicia. Felicitaciones, ministro. Muchas gracias, don Yamir, muy amable. ¿Qué debe esferar la justicia de usted como titular de la cartera? Yo creo que el gran propósito en materia de justicia debe ser el de acercar la administración de justicia al ciudadano. Yo creo que el ciudadano echa mucho de menos una respuesta ágil, una respuesta segura y eficiente de la administración de justicia cada vez que siente que algún derecho suyo ha sido vulnerado. Creo que ese es el punto en que tenemos que hacer más énfasis para que la gente sienta que existe una administración de justicia eficiente que tutela sus derechos, que respalda sus inquietudes en esa materia de seguridad y justicia. Ministro, usted sabe el afecto que yo le tengo, pero mire, con todo respeto, eso es exactamente lo que dice todo ministro nuevo que llega a ese cargo. Hay que acercar la justicia al ciudadano y darle justicia al ciudadano. Eso se queda en buenas intenciones, pero la gente se sigue quejando de que no hay justicia pronta, de que no hay justicia verdadera, de que no tienen acceso a los jueces, de que todo es devorado, de que las cosas siguen siendo infinitas para poder presentar una querella. Yo creo que últimamente incluso le hemos prestado demasiada atención a reformas macro que son importantes también, como las reformas que se han estado proyectando sobre el funcionamiento de las altas cortes. Y yo creo que se ha ido un poco más lento de lo que debería en el funcionamiento pequeño de la administración de justicia, en el funcionamiento del día a día de la administración de justicia. Ahí ha habido avances, por ejemplo, con el sistema acusatorio en materia penal. Acaba de entrar en funcionamiento un Código General del Proceso que está pendiente de implementación. Hubo una ley de pequeñas causas que en su momento funcionó. Yo creo que se han hecho cosas. Y a mí lo que pasa es que no debemos distraernos solamente con el tema de las reformas macro, que también son importantes, sino dedicarle un poquito más de esfuerzo a continuar con esas reformas que se han hecho en aspectos puntuales para seguir acercando a la administración de justicia al ciudadano. Creo que ese es el énfasis que habría que darle en este nuevo gobierno al ámbito de la justicia. Señor ministro, ¿está funcionando el sistema acusatorio? Yo creo que sí. El sistema acusatorio está funcionando. Tiene, desde luego, fallas. Algunas de esas fallas quizás se deben a la forma como se implementó originalmente. Hubo una discusión muy larga en su momento sobre por qué ciudad era conveniente comenzar el sistema. El fiscal de turno optó por comenzar por Bogotá por darle un poco más de fuerza al sistema porque le parecía que si el sistema se implementaba en una gran capital era mucho más fácil extenderlo al resto del país. Con eso se corría un riesgo. Y es que los problemas que presentara el sistema iban a ser enormes por el volumen de procesos que se manejan en Bogotá. Y eso fue lo que finalmente pasó. El sistema arrastra una congestión de muchos años, pero el sistema, si uno depurar la congestión de los primeros años, es un sistema que está funcionando con bastante eficiencia. Señor ministro, ¿usted es partidario de una nueva reforma a la justicia o cree que se puede hacer ajustes a través de decretos y resoluciones? Yo creo que tenemos ante todo un problema de gestión que se pueda arreglar con decretos, con pequeñas modificaciones, sin necesidad de recurrir a una gran reforma constitucional, a la gran reforma a la justicia, a la que se suele hablar últimamente. Probablemente haga falta también alguna reforma puntual en materia de funcionamiento de grandes cortes, funciones electorales, etc. Pero me parece que la prioridad es la que usted mencionó hace un rato. Reformas pequeñas que afecten directamente el funcionamiento, la operatividad del sistema judicial. ¿Cuál será la característica de relación suya con las altas cortes? La idea es mantener una buena relación, por supuesto, con las altas cortes y con todas las instituciones que estén involucradas en la administración de justicia. Porque lo que se trata precisamente es de que todos, desde nuestras perspectivas, podamos ayudar a mejorar integralmente el sistema de justicia. Ahí juegan las altas cortes, juegan los tribunales, juegan los juzgados, juegan la fiscalía, juegan la procuraduría y otras instituciones que tienen marginalmente que ver muchísimo con la administración de justicia. Es una labor, Yamit, que tiene que ser de conjunto. No es una labor exclusiva y aislada del ministro de justicia. Ahora, señor ministro, me pareció advertir por su primera respuesta que el objetivo suyo va a ser luchar contra la moratoria en la justicia, contra la demora. ¿Cómo lo va a hacer? Hay unos proyectos sobre los que no les puedo avanzar en detalle. Tengo que trabajarlos un poco más en detalle y comentarlos con más operadores del sistema judicial. Pero la idea es no solo mora, Yamit, sino también transmitirle la sensación a la sociedad de que hay un aparato judicial que oye sus quejas, que es capaz de reaccionar ante el delito concretamente o ante las afectaciones a bienes jurídicos y de responder a esas afectaciones en un tiempo razonable. Si uno consigue avanzar en ese camino, los niveles de violencia también van a disminuir, porque es que buena parte de la violencia, que no es la violencia del conflicto armado, es una violencia de insatisfacción frente a esa impotencia que se tiene cuando una persona es víctima de un delito y no tiene una reacción del Estado para protegerlo, para apoyarlo o para castigar al responsable de esos hechos. Señor ministro, tendremos muchas oportunidades para conversar sobre sus propósitos como ministro de Justicia, pero permítame una última pregunta antes de presentar a otra de sus colegas. ¿Usted es partidario de que todos, sin excepción, los guerrilleros de la FARC que están negociando un acuerdo de paz, todos, si hay ese acuerdo, no paguen sus delitos con pena de prisión bajo riesgo? La decisión final es una decisión que va a tomar el señor presidente de la República, que es el que lidera el proceso de paz con apoyo de la Mesa de La Habana. Lo que sí quiero decir es que, desde el punto de vista puramente conceptual, en un proceso de justicia transicional como el que se está adelantando ahora, es perfectamente viable pensar en penas alternativas a las penas puramente privativas de la libertad, como ya lo ha expuesto, por ejemplo, el fiscal general de la Nación, al hablar de penas distintas a la puramente carcelaria, que es lo que usualmente la gente identifica con derecho penal. Señor ministro, ¿habrá de parte suya un trabajo conjunto con Fiscalía, Procuraduría, Contraloría o usted tratará de establecer su propio concepto? No, yo creo que es imprescindible para mejorar la situación de la Administración de Justicia un trabajo conjunto de todos los operadores judiciales, le repito, Fiscalía en conjunto, Procuraduría, Contraloría, Altas Cortes y seguramente algunos otros ministerios importantes que van a poder colaborar en esta tarea de sacar adelante la Administración de Justicia. Señor doctor, yo soy Reyes, nuevo ministro de Justicia, muchísimas gracias por estos minutos. Es uno de los siete nuevos ministros que destinó el presidente Santos hoy. Inmediatamente después de comerciales viene la nueva ministra de la Educación, la doctora Gina Marradi. Otro de los nombramientos anunciados, Gina Parodi, ministra de Educación. ¿Cómo se siente, señora ministra? Yamit, buenas noches, buenas noches a todos los televidentes, muy contenta, es un honor y un privilegio poder asumir esta cartera que hoy es uno de los grandes retos que tiene el país. Así lo ha puesto el presidente Santos, ha dicho Colombia en paz, con equidad y la más educada para el 2025. Las palabras que el presidente pronunció tanto el 7 de agosto ante el Congreso de su oposición como hoy, al anunciar su nombramiento, muestran que la educación va a ser un empeño del presidente en su escenario de gobierno. ¿Cómo proyecta usted cumplir con ese propósito presidencial? El presidente ya dio el primer paso, no solo diciendo que Colombia va a ser la más educada, sino ajustando el presupuesto, de tal manera que el próximo año el presupuesto de educación va a ser el más grande de todos los presupuestos del país. Ese es el primer paso. ¿Qué necesitamos hoy en educación, Yamit? Calidad, calidad y calidad. En primario y bachillerato, lo que se llama básica y media, necesitamos aumentar la calidad de nuestros estudiantes. Ya tenemos una cobertura en lo público de ocho millones y medio de niños, con una deserción grande en décimo y un décimo en buena parte porque tenemos que mejorar la calidad. Y en educación superior tenemos dos retos importantes, acceso y calidad. Sí. ¿Cómo va a ser para mejorar la calidad? Lo primero, Yamit, nosotros en Colombia no podemos seguir estudiando cinco y seis horas nuestros niños, nuestros jóvenes, mientras que en los países que están arriba en la escala de educación mundial, estudian 15 horas. Lo primero es comenzar a tener realmente jornada complementaria o jornada completa. Ya 200 municipios en el país tienen jornada completa. Necesitamos que buena parte de los municipios comiencen a tener esa jornada completa, sea a través de una jornada complementaria o sea a través de construcción de nuevas sedes para lo cual se necesita el presupuesto. Los segundos, Yamit, maestros. Los maestros son los héroes de Colombia. Yo hablo mucho con ellos maestras además porque por ejemplo en Bogotá el 76% son maestras y las ves yéndose hacia los sitios más recónditos para poder enseñar clases dedicadas a los niños o dedicados a los niños de Colombia y lo que necesitamos hacer es fortalecer sus capacidades, incentivar es muy plano lo que nosotros hoy tenemos a nivel salarial para maestros y atraer toda la nueva gente que quiere ser maestros atraer a los mejores eso es fundamental todos los estudios indican que un maestro un buen maestro hace toda la diferencia. Es decir señora ministra su primera gran preocupación para mejorar la calidad es mejorar la condición educativa de los maestros. Así es son los maestros nuestros héroes son los maestros los que están en el salón de clase los que tienen contacto con los niños y donde realmente se produce la gran transformación. ¿Y cómo va a ser para hacerlo? Pues necesitamos mejorar los salarios incentivarlos atraer a los mejores realmente establecer unos requisitos ya la ministra María Fernanda había comenzado con eso a las facultades de educación del país porque es de ahí de donde salen los maestros. Pero a ver no nos estamos inventando el agua tibia los países que han mejorado su calidad educativa lo han hecho a través de más horas de estudios con mejores maestros. ¿Cuántos maestros tiene en Colombia? Tiene 330 mil maestros 250 mil de ellos están asociados en FECODE. Se ve que usted ya sabía de hacerlo. Se ve que ya sabía que iba a ser ministro de educación porque tiene las cifras ¿cuántos? La verdad es que el tema de educación es un tema que... ¿Cuántos niños hay en Colombia en la escuela primaria? Ocho y medio en la educación pública y un millón en la educación privada. ¿Cuál? Es que esta ha sido mi pasión. Recuerda que cuando fui candidata a la alcaldía de Bogotá el programa mío para la alcaldía se ganó un premio precisamente por el tema de educación. Esta es la pasión mía. A ver, señora ministra, la pregunta que le voy a hacer es con todo respecto. ¿Cómo todas? Sí, lo que usted dice es muy bueno. Tener mejores maestros, sí, pero ¿cómo y cuánto? Tener más tiempo para la educación, sí, ¿cómo? ¿Y cuándo? Ya, Yamit, le pido a los colombianos que además nos comiencen a juzgar y a calificar por la rapidez con que actuemos. Te pongo un ejemplo claro. En décimo, los niños que tienen 15, 14 años se está produciendo la mayor deserción en Colombia. La mitad de esos niños están saliendo del colegio. ¿Por qué? Porque ellos lo que están diciendo es me da igual continuar, terminar décimo y un décimo a salirme del colegio e irme a la informalidad, en algunos casos a la ilegalidad. Ahí, dentro de pocos meses el país verá cómo ampliaremos la jornada para que esos niños puedan estudiar no 6 horas, sino puedan estudiar 8 o 9 horas. ¿Y qué va a hacer entonces para dar más estudio a los niños? Es que el origen de la doble jornada fue ampliar la cobertura. El origen de la doble jornada en Latinoamérica no fue solo una medida en Colombia, fue en los años 60 y fue una medida transitoria para que tuviéramos mayor cobertura porque se planteó un dilema que yo realmente creo que es falso que es o cobertura o calidad. Ya hay pruebas de que se puede hacer cobertura con calidad. Así que lo que vamos a hacer y lo veremos en pocos meses es en esos, en la media, décimo y undécimo, comenzar a ampliar con infraestructura que ya está en sitios, con toda la tecnología virtual, con nuevos maestros o nuevos tutores que nos permitan dar más horas a esos niños y así iremos ampliando por todo el país. Ahora, la construcción de nueva infraestructura, el presidente además lo dijo en sus discursos cuando era candidato, todos los años tendremos que construir de 80 a 100 colegios nuevos en el país. Pero, a ver, señora ministra, ¿qué va a hacer usted con esta educación con los niños que están estudiando hoy en la segunda jornada? Yamit, los niños que estudian en una jornada y en otra jornada lo que van a tener es un complemento en el corto plazo, en otras sedes, es que no todos los colegios se utilizan todo el tiempo, por ejemplo, si tú ves el 30%... pero espérate. ¿Pero un complemento en otras sedes? Tres horas más, tres horas más en matemáticas, ciencias y lenguaje, que es lo que no está claro. No, la interrumpí. Usted dijo un complemento... Claro, lo que nosotros vamos a hacer es si el niño estudia por las mañanas, por las tardes tendrá un refuerzo en matemáticas, ciencias y lenguaje. ¿Pero en la misma colegio o escuela? Pues en la misma escuela si no se utiliza por la tarde, el 60% de los colegios no se utilizan por la tarde o en otras instituciones si se utiliza por la tarde. Entonces, dependerá del sitio, del lugar y de la ocupación que tenga. Ahora, señora ministra, desgraciadamente el tiempo es muy breve y ya se nos agotó esta noche. ¿Quiere usted... Pero vengo cuando quieras. No, ya, para grabar ahora que lo transmitimos mañana. ¿Está bien? Claro. Bueno, entonces, mañana la señora ministra de Educación, doctora Gina Parodi, explicando la reforma que tiene Clara en su programa de gobierno. Por ahora, díganos en su opinión cómo les pareció el nombramiento de Edith Díaz como ministro de Justicia y de Gina Parodi como ministro de Educación. Ministro de Justicia, ministro de Educación. Ministra, muy amable. Gracias, Yami. Vienen las noticias del mundo de la misión internacional de CMI. Gracias.